Este fin de semana tenemos nueva jornada en Primera Andaluza, cada vez va quedando menos y os vamos a traer un partido interesantísimo entre dos equipos llamados a estar en la parte alta de la tabla al comienzo de temporada, objetivos distintos a estas alturas, pero no por ello va a dejar de ser un partidazo en toda regla entre el San Roque B y el Aroche Club de Fútbol. Vamos a hablar un poco del partido y para ello tenemos en primer lugar con nosotros al entrenador del San Roque B, Antonio Santana, al cual saludamos. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Miguel. Bueno, pues un partido que en verdad debería estar disputándose, debería estar dos equipos a lo alto de la tabla, lo único que no se han dado los últimos resultados y parece que va a haber que cambiar el objetivo de esta temporada, ¿no, Antonio? Bueno, nosotros nunca hemos tenido como objetivo estar arriba. Sí, es verdad que bueno, que conforme se iba dando la temporada parecía que podíamos engancharnos, pero bueno, es lo mismo, ¿no? Como se viene dando ahora la temporada, un poco diferente a cómo empezamos, pues bueno, ahora nos estamos un poco preocupando de la zona de abajo. Creo que el partido de esta semana, pues, de ganarlo podría ser el definitivo para habernos salvado y, bueno, en ello estamos, ¿no? He trabajado durante toda la semana para llegar a las máximas prestaciones al partido del domingo, sacarlo y, bueno, de una vez por todas estar tranquilo y más relajado en lo que queda de liga. ¿Es un partido trampa o qué esperas, qué esperas, cómo esperas que se presente ahí el Aroche en el antiguo municipal? Pues bueno, sinceramente lo que espero es un rival muy complicado. No creo que sea un partido trampa, sabemos de lo complicado del rival, sabemos que el Aroche, bueno, pues tiene el equipo que tiene, vienen haciéndolo muy bien últimamente, empezaron un poco ahí, bueno, que tuve antes, pero se han hecho con el control de la temporada y la verdad que es un equipo que puede hacer muchísimo daño. Como buen conocedor del fútbol de la categoría, ¿crees que va a haber algún movimiento importante, sobre todo en la parte de arriba de la tabla? Bueno, yo creo que el Aroche viene haciendo las cosas muy bien. Sí es verdad que nosotros intentaremos que ese cambio no se dé, pero sí es verdad que veo a la Aroche que si consigue mantener la línea en la que va, pues creo que se puede meter, porque ahora los partidos son mucho más ajustados, ya todos nos están jugando algo, la gran mayoría nos están jugando algo, los partidos se complican y la verdad que creo que puede, bueno, eso puede hacer que los de abajo puntúen algo más, que los de arriba se dejen algunos puntos por el camino y puede hacer que, por ejemplo, la Aroche, que creo que el calendario que tiene es un poco encaminado a que si saca los partidos se puede meter arriba. Yo pienso que el único cambio que veo posible es ese, que el Aroche se meta, a no ser Cruzeño, que también es verdad que lleva tres partidos encadenados en los que no le han salido las cosas. Puede ser que haya un cambio por ahí entre Aroche y Cruzeño, pero sí es verdad que a Rociana no hay quien le tosa ahora mismo. Yo creo que es la Cristina tres cuartos de lo mismo, Moguer está muy bien, está bastante serio y yo creo que la cuarta plaza va a estar ahí, ¿no? Entre Cruzeño y Aroche creo que va a estar la batalla. Yo me voy a enfrentar esta semana en Aroche, la siguiente jornada es contra el Cruzeño y bueno, a lo mejor tengo yo un poco la llave del play-off, ¿no? Pero bueno, no quiero tampoco decir yo lo que va a pasar, creo que puede estar ahí y bueno, espero y deseo que al final se meta el que mejor esté de los dos y que lo hagan bien los dos porque bueno, tanto José como Eloy son bastante conocidos amigos míos y bueno, espero lo mejor para ellos. Ya, pero es la cosa esta de fútbol que es lo bonito, una vez que empieza a rodar el balón se acabaron los amigos hasta el minuto 90 porque vosotros pues obviamente es normal, lo que se busca siempre es la victoria. ¿Cómo está ahora mismo el San Roquebé? Cuéntanos, Antonio, tú muchachos, ¿tienes baja? ¿Tienes todo tu equipo a tu disposición? ¿Cómo está ahora mismo el San Roquebé? Bueno, yo creo, Miguel, que hoy a la altura de temporada en la que estamos todos tienen baja, ¿no? Todos los equipos tenemos baja. Sí, es verdad que bueno, me estoy viendo un poquito más afectado por ella en esta jornada, pero bien, bien, Miguel. Bueno, al final afrontamos el partido con varias bajas. A nosotros nos hace bastante subir el nivel porque creo que de superior categoría no lo tenemos. Bueno, al final hay varios que están trabajando, algunos que van con el primer equipo. Entonces, bueno, eso es lo que hace que tengamos baja, ¿no? Pero bueno, mientras que alguno vaya con el primer equipo, pues eso no lo podemos evitar. Al revés, nos alegra y nos hace, creo que más fuerte a todo, a todo el club. Que los chavales puedan tirar para arriba. Venimos arrastrando bajas como esas, ¿no? Como a Adrián, que van con el primer equipo. Pola, que cuando puede jugar con nosotros se nota muchísimo, que también va con el primer equipo. Bueno, bueno, no podemos lamentarnos, Miguel. Evidentemente, tenemos baja. Aroche también va a llegar con baja, la más importante. Un máximo oleador o uno de ellos. Y bueno, al final, como te digo, todo el mundo tenemos baja, no puede servir de excusa. Nosotros tenemos un juvenil que cuando lo necesitemos tiramos de él y no hay problema. Entonces, creo que lamentarnos por las bajas y demás no sirve de nada. Evidentemente, como te digo, las tenemos, pero tenemos que afrontar el partido con el máximo de ganas, con el máximo de ilusión. Porque, bueno, como te digo, nos estamos jugando mucho. Creo que nos estamos jugando mucho. Y una victoria, pues nos haría estar, como te he dicho antes, mucho más tranquilos. Pues seguro que vamos a disfrutar de un gran partido en la matinaria del domingo. Porque, ya os digo, yo siempre que he visto al filial, al San Roque, siempre ha ofrecido buenos partidos. Lo vimos la última vez el año pasado frente al Bonares. Se hizo un partidazo y es lo que esperamos este próximo domingo. Un gran partido, que nos divirtamos y luego después, pues, que gane el mejor, como quien dice. Antonio, muchísimas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a ustedes, Miguel. Pues, Antonio Santana, entrenador del San Roque B, dándonos la impresión de lo que será el partido. Ahora vamos a hablar con José Tejero, entrenador de la Roche Cruz de Fútbol. Bien, entrenador de la Roche Cruz de Fútbol, José Vázquez, José Tejero. Muy buenas, amigos. ¿Cómo estamos? Muy buenas, estamos bien. Estamos, para qué nos vamos a quejar, ¿verdad? Nosotros aquí... Pues sí. Bueno, pues, decisivo. El partido que vaya a disputar es el domingo en el marco incomparable del antiguo municipal Lepero. Y no queda otra que ganar si queremos seguir optando a poder meter al equipo en posiciones de privilegio, ¿no? Bueno, pues sí. Decisivo ya es todo lo que se juega de aquí al final. Tanto nosotros como los que están por encima, sobre todo Cruzeño y Muguer. Y, bueno, tampoco hay que descartar a Riotinto y Bonares, que son dos equipos que están haciendo las cosas últimamente bastante bien y también están metidos de lleno en la pomada. Y sí, quedan cuatro finales, como se suelen catalogar estas lecturas, ¿sabes?, de la temporada. Y está claro que el que vaya, que el que pierda fue a estas lecturas, pues, posiblemente no les dé margen para llegar arriba. Entonces, aparte de que está claro que dependemos de dos equipos que han hecho las cosas hasta ahora bastante bien, bastante bien. Entonces, pues, hay que tener fe de que sufran algún pinchazo, deportivamente hablando, está claro. Y intentar aprovecharlo, no hay otra. Como bien tú dices, son cuatro las finales que quedan. ¿Cuáles son tus cuentas? ¿Cuántos puntos necesita Laroche para meterse en Leguilla? Es que la verdad es que esto ha sido una liga un poco loca, ha sido una liga muy regular. A última hora se han visto dos equipos que se han destacado por arriba y que otros dos, pues, que no les han salido las cosas. Zalamea ya hace un poco más tiempo y al Jaraqui creo que esta semana ya, pues, casi que se le fueron todas sus opciones. Pero ha sido una liga muy igualada, donde no hace mucho el Bonares llevaba una racha inmejorable y el Jaraqui ganó 0-1. La semana pasada el Zalamea empató a dos con la Olímpica. Y con esto lo que quiero decir es que hay tanta igualada que las cuentas nuestras salen. Porque si sumamos los doce puntos, creemos que tenemos unas posibilidades muy altas de llegar a meternos entre los cuatro primeros. Pero, como te digo, Miguel Ángel, a lo mejor con nueve también somos capaces o con diez. Eso no me atrevo a decir porque no… ¿Qué te digo del Almonte cruceño? Es un partido que va a ser porque el Almonte tiene que ganar, el cruceño tiene que ganar, el Almogué en Repilá le pasa igual. Repilá ganando un partido más prácticamente está matemáticamente salvado. Y entonces, pues, nosotros vamos a un campo donde el San Roque también tiene que ganar para confirmar ya su salvación. Y entonces, aparte de que ningún equipo te lo pone fácil, pues, las cuentas, doce de doce, no nos queda otra. Madre mía. O sea, hay que hacer pleno y si no estás a hacer pleno va a estar complicado. Bueno, y la pregunta del millón. ¿Cómo estáis? ¿Cómo están los chavales? Tienes dos o tres que estaban tocados, se podrán recuperar algunos, habrá que tirar de la buena plantilla que tiene el equipo. ¿Qué nos cuentas como última hora de la Roche Club de Fútbol? Bueno, la baja confirmada de José por sanción, acumula cinco tarjetas, entonces esas contamos al 100% con ellas. Y después, pues, prácticamente Kino y Sa están casi descartados también. No creo que lleguen para el partido. Alan está un poco más recuperado y ya está. Pero bueno, el ánimo del equipo ahora mismo, pues, tú te lo puedes imaginar como cualquiera. Con esto no quiero decir que vayamos a ganar ni vayamos a tener fácil las cosas. Pero es verdad que, bueno, la dinámica del equipo es importante, es buena. Los chavales creen todos en ellos, que es lo más importante. Creer en ellos, creer en lo que se les transmite. Entonces, los ánimos están por las nubes. Y con esas intenciones, vamos, de hacer un buen partido. Hay que recordar que nos han faltado en las dos últimas jornadas nuestros tres máximos goleadores. Porque prácticamente Alan es de agradecer el trabajo que hizo en las cruces, pero jugó a un 40% de sus posibilidades. Hizo un gol y tuvo la victoria en sus botas. La semana pasada prácticamente José y Alan participaron anecdóticamente porque no estaban en el campo. Y Sa lleva ya dos semanas faltándolo. Y bueno, hemos hecho seis goles, tres en cada partido. O sea que el equipo sigue haciendo goles, aún faltándole sus máximos goleadores. Así que tengamos fe en que defensivamente seamos un equipo rocoso y un equipo fuerte, como demostramos en muchas ocasiones. Somos un equipo que hemos hecho siete, ocho porterías a cero, que no es fácil. Y tener fe en nuestro sistema de ataque y nuestro sistema ofensivo, en el cual, ya te digo, tenemos que depositar mucha confianza. De una manera o de otra, estamos haciendo muchos goles. Y esperemos seguir haciéndolo y no hay otro. Las dinámicas, las dinámicas en las que entran los equipos, que cualquiera las comprende. No es solo, como comentábamos con Antonio, con el entrenador del San Roque. No es solamente el componente futbolístico, sino también el psicológico, que la cabeza también juega mucho en el tema de los partidos. Pues sí, es como toda la vida. Los Fulmos son estados de ánimo y el momento que vivamos. Ahora mismo el estado de ánimo es increíble. Creen en todo lo que se les pide e intentan hacer todo lo que se les pide. Y ellos tienen esa confianza. A lo mejor hace un tiempo atrás no confiaban en que tirar un tiro de media distancia podía ser gogo. Y lo hacen. No creían que habría una pelota a la banda para llegar después de segunda línea y rematar podía ser gogo. Ahora lo hacen. Entonces, salen. O sea, cuando salen las cosas, pues todo es mucho más fácil. Y es lo que te digo. El momento y el estado de ánimo que tiene el equipo, pues hay que aprovecharlo. Es importante. Y esperemos que nos siga durando. Muy bien, pues ya sabéis, amigos, amigas. Próximo domingo a las 12 de la mañana de Celepe, San Roque B, frente a la Roche Cruz de Fútbol. Intentando los dos buscar sus opciones para su propio objetivo. Os lo vamos a hacer llegar en directo a través de las cámaras de Triunfemos. Allí estaremos. Y José, como se dice en estas situaciones, que gane el mejor. Pues sí. Que sea un partido limpio, que disfrutemos del partido y ya está. Ojalá y el mejor seamos nosotros en ese partido. Pero bueno, si es el rival, felicitarlo y punto. Nada, muchas gracias a vosotros, miglaje. No. 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 No.